Tres horas llevan aquí y llegan aquí para esas primarques Quien que nos va a buscar y que va a llevar a la guerra martes Todas las ciudades se van cantando grabadas Como vayas en control, a la guerra martes murió A unidad de nuestra vida no es un calor Hay un rostro en España y que va a llevar a la guerra martes Como venga a las amarechas de sanidad Que con los pies a nuestra pareja de monquita A unidad de nuestra vida no es un calor Hay un rostro en España y que va a llevar a la guerra martes Como venga a las amarechas de monquita A unidad de nuestra vida no es un calor A unidad de nuestra vida no es un calor A unidad de nuestra vida no es un calor A unidad de nuestra vida no es un calor A unidad de nuestra vida no es un calor A unidad de nuestra vida no es un calor A unidad de nuestra vida no es un calor A unidad de nuestra vida no es un calor A unidad de nuestra vida no es un calor ¡Suscríbete!